hola hola cómo están bienvenidos una vez más aquí ahorrando con minerva mi gente bella pues aquí andamos ya con la lluvia que nos está cayendo y está demasiado frío pero aún así no nos detiene aquí andamos trayéndoles estas ofertitas ya que nos van a estar quedando por centavitos espero que me puedan acompañar mi gente a realizarlas y pues no se diga más empecemos a cuponear vamos a comenzar con esta oferta de los colgates estos están a 14.79 la oferta es gasta 20 y nos regresan 10 dólares en un extra box así que me voy a llevar este voy a utilizar este cupón de 5 dólares la siguiente que vamos a estar llevando me voy a llevar dos de 4.99 que también están dentro de la misma oferta para esta voy a utilizar este cupón de 5 aquí tengo un total de 24.77 menos 10 en cupones a mí me toca pagar 14.77 me regresan 10 dejándome las por 4 dólares y 77 centavos si la dividimos entre 3 a un dólar y 59 centavos cada uno pero como tengo este de 5 of en 30 nos vamos a estar llevando esta oferta estos están a 4.99 gasta 10 y nos regresan 5 dólares en un extra box para esto voy a utilizar este cupón de 4 dólares aquí tengo un total de 9.98 menos 4 dólares a mí me toca pagar 5.98 me regresan 5 dejándomelas por 98 centavos o 49 centavitos cada una y pues bueno vamos a pagar esta compra junta aquí tengo un total de 34.75 menos 19 en cupones a mí me toca pagar 15.75 pero me regresan 15 dejándomelas por 75 centavos si la dividimos entre 5 a 15 centavitos cada uno y pues bueno con recibo en mano no hay engaño aquí están mis cupones que se estuvieron aplicando si pueden ver estoy pagando 74 centavos de mi bolsa y aquí está lo que me estuvieron regresando wow por 74 centavitos wow 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 la siguiente oferta que me voy a estar realizando van a ser los maybelline de 779 la oferta es gasta 15 nos regresan 5 dólares en un extra box yo me voy a estar llevando dos me voy a llevar este estos para esto yo voy a estar utilizando dos cupones de dos dólares más aparte tenemos este de 3 y 3 of en 15 así es que aquí tengo un total de 15.58 menos 10 en cupones a mí me toca pagar 5.58 me regresan 6 dejándomelas con una ganancia de 42 centavitos y pues bueno aquí está mi recibo con recibo en mano no hay engaño la estuve pagando con extra box 51 centavos de mi bolsa y me regresan 6 dólares bueno mi gente espero que le haya gustado estas ofertas muchas gracias por llegar hasta el final gracias por dejarme su dedito arriba nos vemos en el próximo vídeo